Así es, con Carlos Núñez Aquí seguimos con Luigi Boria Luigi, las preguntas que nos hicieron la gente pues están bien, bien, bien puntuales Habíamos hablado anteriormente del problema, no el problema sino la abundancia habitacional que se está creando Y eso genera problemas en las escuelas, ya hablamos al principio de que estás construyendo más escuelas Me imagino que va a tener que construir mucho más la ciudad Me preocupa un poco lo del tránsito y no por gusto tenemos tantas quejas de la gente con el tránsito Y ya no queremos hablar más de que está trancado, esto está trancado, queremos escuchar soluciones Y hay una queja muy puntual, que por cierto te voy a poner a hablar con este señor porque tiene muy buenas ideas Te puede servir en los comités Él siente que con tu gobierno hay una ausencia de la policía en la calle Y eso ha ayudado a que haya anarquía y que el tránsito también colapse ¿Cómo ves tú ese punto de vista de un ciudadano normal que está sintiéndolo y es capaz de llamarme para escribírmelo? Porque siente que la policía no está haciendo presencia en las calles y por eso ven motos en medio de las vías Los stops no los respetan Y él siente que eso se debe a que esa anarquía se está produciendo porque la policía no está haciendo bien su trabajo Bueno, primero que todo hay que entender que el trabajo de controlar el tránsito no 100% es de la policía Recuerda que hay algo que se llama el compromiso ciudadano Que es el respetar las leyes, esto es un país de leyes y nosotros estamos para, o el policía está para hacer cumplir esas leyes Y si están los policías en todos los lugares, pero lo que no queremos es tampoco agobiar Lo que queremos es crear conciencia ciudadana y nosotros estamos creando programas diferentes Por ejemplo, recientemente traje una resolución al consejo donde el tema era que el delito de testear o enviar textos cuando se maneja Se convirtiera en un delito primario, en una falta primaria y que los legisladores en Tallahassee lo impusieran de esa manera Porque en este momento tú puedes estar enviando textos y si no cometes una falta el policía no puede ponerte una infracción Entonces eso es parte del programa que hemos establecido porque comenzamos con toda la bulla que hemos hecho Y que respeta las leyes y aquí en la ciudad de Doral pues se ha creado una conciencia No hace falta un poquito más de apretar un poco las tuercas para que la gente se le ayude en esa conciencia ciudadana Porque está muy bien hacer la campaña, eso es lo mejor que puedes hacer, educar y culturizar a la gente cuando maneja Y estoy totalmente de acuerdo con que la gente lo multen por verlo haciendo un texto Lo multen porque hay que ver la cantidad de accidentes que se evitarían Es una epidemia, hay más de 1.600.000 muertes al año por causa de... Pero los stops no los respetan y la presencia, según este amigo, la presencia está ayudando a que no haya control en las calles Y eso también ayuda a que el tráfico sea cada vez peor Las motos y los escapes libres de los carros, las altas velocidades en las noches Por ejemplo, por detrás de mi casa, en la 109, que no tiene salida hasta la bomba que está en la... Va a tener pronto Va a salir Sí, eso es lo que te estoy diciendo Esa calle de la 109 de noche es donde van a probar los carros los muchachos Yo siempre temo de que algún día pierdan el control y terminen en el patio de mi casa Sí, pero fíjate, nosotros tenemos una aplicación Porque nosotros no podemos tener vigilancia privada constante Porque eso, o sea, sería una vigilancia particular para una zona Lo que sí podemos es responder a tu llamado Nosotros tenemos una aplicación que es Doralgov, que tú la puedes bajar Es una aplicación que está para todos los teléfonos Y tú, ahí tienes el 311 donde tú puedes reportar ese caso Cualquier caso, cualquier caso, porque eso es un crimen Pues que estén haciendo altas velocidades La presencia policial en la calle es muy importante Porque no hay nada más que intimide a nadie manejando que una patrulla Pero nosotros tenemos vigilancia constante en las calles Lo que pasa es que tenemos 30 oficiales circulando en la noche Que son el chief de la noche Sí, el jefe del batallón del comando de la noche El batallón de la noche, que son diferentes horarios que tienen Y ellos están constantemente circulando a través de la ciudad Pero es algo que tú no puedes tener O sea, tenemos una ciudad que tiene 15 millas cuadradas Entonces imagínate, nosotros tenemos 2.8 oficiales por cada mil habitantes Bueno, yo digo que es cuestión de ir midiendo los sitios donde más se cometan Y coordinar y poner policías en esos sitios Para que la gente sepa Porque es que, y sin que la gente lo entienda La gente dice Me da miedo pasar en la bicicleta por aquí Porque aquí la gente no respeta el stop Sí, fíjate, pero mira lo que es establecer un balance Nosotros tenemos casos donde hemos hecho eso Donde la gente abusa Se paran en las calles Y son zonas privadas, por ejemplo Y hemos enviado y los oficiales han puesto sus tickets Entonces tú ves que te caen una lluvia de e-mails Diciendo que eso es un abuso del oficial Porque él no debió haberse metido en ese centro comercial Porque eso es una zona privada Los oficiales no están para ponerle tickets en las zonas privadas Eso tiene que hacerlo el dueño del centro comercial Si está cometiendo una infracción El policía tiene que hacerlo Yo estoy de acuerdo contigo Los comentarios pues me imagino que los hace quien los afecte No, pero cuando te agreguen así Pero es mejor cometer una infracción que cuando suceda un accidente Sí, pero también tienes la otra contraparte Que el ciudadano puede llegar y decir Usted se metió en una zona privada Se pone de acuerdo con el ente privado Le ponen una demanda a la ciudad Por estar metiéndose en una zona privada Sí, es una infracción y hay que penarla por eso Hay que ponerle suscitación Pero la realidad de todo es que Y que la ciudad asuma Si el policía actuvo correctamente La ciudad debe asumir eso Claro, y lo asumimos No debe temer a una demanda por eso Nosotros no le tenemos miedo De hecho La discusión que yo tuve con mi amigo es esa Yo le dije Mira, yo creo que hay que ir a la ciudad Y plantear esto en los comités Por eso es que quiero darte el nombre de este amigo Que sé que me está viendo Conjunto, y yo quiero que seamos parte Que nosotros nos convertamos en parte de la solución No del problema Mientras haya más gente queriendo servir Que se sumen a estos comités Y que aporten las ideas Y que manden sus textos Denunciando todos estos casos irregulares Porque una cosa es que yo ponga una situación En un centro comercial indebido Indebidamente Y otra cosa es que yo haga cumplir las leyes Porque un ciudadano me lo solicita Si tú me llamas a mí y me dices Mira, aquí están corriendo a altas velocidades Entonces la policía viene Pone la multa Es que a veces tú ves que por ejemplo Hay una fiesta y llaman Y llegan siete patrullas Para mandarle a bajar volumen Eso es exagerado Es que porque La persona pidió Porque estaba incumpliendo con la ley Y tú sabes que tú hasta las once Y tú no crees que un solo patrulla llega Y le mandan volumen Sí, pero a veces hemos visto Que gente tomada Golpean a los oficiales Entonces, claro Si tú ves dos, tres, cuatro oficiales O sea, no que lo estoy justificando Correcto Yo no sé, hay que ver cada caso particular Claro, claro Pero la realidad es que nosotros Tenemos un departamento de policía Hace ya como un año Estamos en una fiesta Y es verdad, había bulla Y reconocemos que lo estábamos haciendo mal En casa de un amigo que cumplía 50 años Y llamaron y llegó la policía Pero llegaron siete patrullas Y yo le dije Señores, ¿ustedes creen que aquí Todo se llama Bin Laden o qué? No, pero ustedes son gente decente Pero hay personas que se ponen agresivas Cuando se toman unos traguitos Y entonces tú no quieres Tener una situación adversa Y tú lo que quieres es proteger Y salvaguardar la vida De todas estas personas En un momento como este Y entonces en calma Ofrecerles de que bajen el volumen De que acaben la fiesta Porque ya el tiempo se acabó Hay que respetar la vida de los vecinos Entonces es algo que Nosotros tenemos que contemplar Bueno mira, vamos al otro corte Ya me están haciendo señas Y cuando vengamos Vamos a hablar también De los estacionamientos De los centros comerciales Que están bien feos Ya regresamos Así es Con Carlos Núñez De los estacionamientos De los estacionamientos De los estacionamientos